En el podcast de hoy voy a hablar de habilidades duras y de habilidades blandas. Llevo tiempo viendo como mucha gente menciona estos dos términos, pero no me había puesto en serio a ver de qué iba todo esto. La gente lo suele decir en inglés, hard skills y soft skills, así que yo lo voy a decir así básicamente porque es más corto. Y bueno, me ha llamado la atención, creo que es algo interesante y que conocer estos términos puede ayudarme y quizá a ti también, a enfocarte un poco mejor en tus proyectos, en tu trabajo o en lo que quieras hacer. Así que vamos allá. En general, todas las personas mínimamente curiosas y preocupadas por su futuro y por su conocimiento, vamos intentando mejorar aquellas habilidades que nos hacen ser buenos en lo que somos, ya sea en el trabajo, en nuestra vida, en nuestras aficiones o en lo que sea. En mi trabajo constantemente buscamos en qué competencias podemos desarrollarnos en función de nuestro rol o en lo que queramos conseguir en un futuro, pero estas competencias solemos enfocarlas en el ámbito profesional. Cuando hablamos de soft skills o de hard skills, estamos hablando de habilidades que representan o demuestran el talento de una persona. Llámalo talento, llámalo destreza o llámalo habilidad, como el propio nombre indica. Pero el tema es que estas cualidades pueden servirnos tanto para nuestro día a día y nuestra vida personal como para nuestro desempeño a nivel profesional. Vamos a hablar primero de las hard skills. Son aquellas habilidades para las cuales podemos prepararnos de manera muy específica. Te voy a decir algunos ejemplos que podrían servirme a mí como creador de contenido. Escribir guiones para mis podcasts, ilustración para los avatares que hago y encargos que me llegan, mejorar este área, prepararme mejor en producción y edición de vídeo, análisis de estadísticas de mi contenido en redes sociales o incluso contabilidad de mis gastos personales, que ya no es algo de creación de contenido, sino de mi día a día y de mi vida. Y te digo algunas que pueden servirme para mi trabajo. Por si no me conoces, yo trabajo en una tienda y mi rol me permite trabajar y desarrollarme tanto en la parte formativa de la empresa, es decir, imparto formaciones a clientes y también a empleados, como también en la parte de ventas en las que, bueno, pues gracias a mi experiencia soy un activo importante dentro del equipo. ¿Qué hard skills podría tener en mente? Pues por ejemplo, dominio de idiomas para poder atender o formar mejor a clientes que no hablen mi idioma o, ojo, incluso poder atender aún mejor a la gente que sí habla mi idioma, análisis de datos de ventas para ver qué podemos hacer mejor en el equipo o qué necesita formarse el equipo para potenciar la venta de ciertos productos o gestión de proyectos, ya que a veces yo puedo proponer algo y si se ve viable, aplicarlo en el equipo con el objetivo de mejorar. Conocer o definir aquellas habilidades en las que nos gustaría mejorar o deberíamos enfocarnos para trabajar mejor y así ser más eficientes, nos va a ayudar a definir y a tener más clara nuestra estrategia de contenido o nuestro rol dentro de una empresa o incluso si queremos cambiar de trabajo o probar cosas nuevas, también puede servirnos. Como ves, son cosas que bien podríamos buscar un curso de cada una de ellas y hacerlo y mejorar. Luego, obviamente, hay que practicar. Sin la práctica no se mejora, eso ya lo sabemos. Y es que al final es aprendizaje, ¿no? Y creo que aprender cualquier cosa nueva, incluso aunque no tengas claro para qué te va a servir ahora mismo, no es nada malo, sino todo lo contrario. Si tienes tiempo y en este momento no necesitas desarrollarte en nada de lo que haces porque consideras que ya lo tienes por la mano, pues siempre puedes buscar otras cosas de las que aprender y nutrirte y es que nunca sabes cuándo o para qué vas a poder necesitar alguna habilidad muy concreta, ¿no? Pero oye, es que es eso, ponerte a desarrollar y aprender algo nuevo o ponerte una película o una serie, que bueno, también está muy bien, pero seguramente aprendan menos. Vamos ahora con las soft skills, que para mí son más importantes, sin quitarle valor a las otras, pero vamos a ver por qué. Las soft skills son aquellas habilidades más intangibles o interpersonales y que definen bien cómo trabajas o incluso quién o cómo eres. Verás que muchas pueden ir directamente relacionadas con tu personalidad, pero en realidad es ir un poquito más allá. Por ejemplo, dentro de las soft skills tenemos resolución de conflictos, empatía, paciencia, organización, liderazgo, responsabilidad, trabajo en equipo, gestión de tiempo, innovación, habilidades, socializar… Hay muchísimas. Estarás de acuerdo conmigo en que todas estas habilidades que acabo de decir no son cosas de manual, no son decir quiero aprender a editar vídeo y haces una formación sobre el programa que quieras aprender y le echas horas hasta que sabes utilizarlo. No es tan sencillo como eso. Estas habilidades cuestan aún más de dominar y al final son aquellas que la gente va a poder ver en ti de una manera mucho más directa y por eso creo, considero que son más importantes. Porque ya sabes, a mí me gusta hablar de marca personal, de diferenciarse y de destacar con mi contenido y que la gente me conozca por aquellas cosas que sé hacer o por aquellas cosas de las que hablo. Pero estamos en internet, así que yo puedo decirte en un podcast que sé hacer cohetes espaciales con chatarra que recojo de la calle los jueves el día de los trastos y tú te lo puedes creer o no te lo puedes creer. Pero si consigo que empatices conmigo, que empresas o marcas me contacten para colaborar y que gracias a mi contenido demostrarte que soy una persona creativa y que puedo innovar en cuanto a la creación de contenido en LinkedIn, por ejemplo, pues todas estas cosas sin duda harán que mi marca personal crezca. Por eso creo que las habilidades blandas son un poquito más importantes que el resto, ¿no? Tanto las hard skills como las soft skills son importantes. Yo creo que lo ideal es buscar dos o tres de cada una que puedan irte bien para aquello que necesites y a partir de ahí trabajar en ello. Y sobre todo, no frustrarte si las cosas no te salen bien a la primera. Yo entré en mi empresa con un rol y con un objetivo que era optar a un rol totalmente distinto y me costó cinco años desarrollar las habilidades necesarias para que me dijeran, Jauma, eres el mejor para este puesto. Así que, bueno, no tires la toalla, no te vengas abajo si las cosas no te salen bien a la primera. Piensa en qué debes mejorar para conseguir aquello que quieres. Si es algo tuyo, un proyecto personal, por ejemplo, pues fíjate en la gente que hace cosas similares, que hacen bien, incluso les puedes preguntar, ¿no? Si trabajas en una empresa, habla con tu manager o con alguien que pueda orientarte a conseguir aquello que quieres. Pero sobre todo eso, céntrate, céntrate y esfuérzate en aquello que quieres lograr. Porque sí, es muy bonito lo de voy a conseguir mi sueño, quiero hacer tal o cual cosa y lo voy a dejar todo para conseguirlo y me voy a centrar solo en eso. Pero no, es que la vida, la vida no es un sueño. Un sueño es lo que tú tienes mientras duermes y cuando te despiertas, ahí comienza tu vida. Y da igual si te despiertas con energía o si estás cansado o cansada y si tienes o no tienes ganas ese día de hacer cosas y de aprender y de mejorar. Pero es que hay que hacerlo, es que no nos queda otra, porque depende de ti mejorar. Puedes pedir ayuda para mejorar, pero fíjate que incluso para eso ya tienes que moverte y hacer algo. Incluso pedir ayuda a veces cuesta, a veces nuestro orgullo nos lo impide, pero hay que hacerlo si es necesario. Así que, en fin, que ahí queda eso. Espero que te haya gustado este episodio. Te invito a que te unas a mi comunidad en Telegram, que cada vez somos más gente y hay perfiles de todo tipo, así que seguramente alguien puede echarte un cable en aquello que quieras mejorar. Y ahora sí, nada más, muchísimas gracias por dedicarme tu tiempo, que sé que es algo muy preciado. Si te ha gustado, compártelo y déjame un comentario si estás viendo esto en vídeo o una reseña si estás escuchando esto en podcast. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. ¡Hasta el próximo podcast!